¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante, vuestro canal de Commander, donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander, hablaremos de otros temas relacionados con vuestro juego favorito, Magic de Gathelin. En el capítulo de hoy venimos con otro gameplay, pero antes de empezar me gustaría recordaros que tenemos el servidor de Discord al cual os podéis unir para hablar de Commander, de Magic y mucho más, y ahora también estamos jugando partidas por Spell Table. Y también recordaros que tenemos la sección de los mazos del suscriptor donde podéis traer vuestras barajas al canal. Como decía, en este capítulo tenemos otra vez un gameplay que he echado por Spell Table, un gameplay de Commander competitivo, y en el que voy a repetir con mi baraja de Kinan. Mis oponentes son Sodnasiros que juega Timna y Thrasios, Nisan que también juega Timna y Thrasios, y Arugal que juega Rokrach y Thrasios, una baraja que ya hemos visto en el canal, la Temur Polytyrant. Mi mano inicial es un Chain of Vapor, una Swansong, una Sberdan Catacombs, un Mana Drain, un Flustestorm, un Breeding Pool y una Felwar Stone. Esta mano es mi segunda mano, he cogido el primer mulligan gratis. Y Sodnasiros al final se ha tenido que ir a 6, Nisan también ha cogido el primer mulligan gratis, y Arugal pues también se ha ido a 6 cartas. La partida la empieza Sodnasiros, pero Nisan tiene una acción pregame, que es jugarse unas Gemstone Caverns exiliando un Praetor's Grasp. Sodnasiros roba, baja unas Wooded Foothills, y las peta para jugar una Bayu, y bajarse una Bathins Pilgrim. Juega Nisan, se baja un bosque, y por 2 manadas ya empieza bajando a su Comandante, ya empieza bajando a Thrasios. Arugal roba, juega una City of Brass, y ya empieza con su Rograch. Y se hace un daño con la City of Brass para jugar un Solring, y con el Solring... Se juega una Felwar Stone, 4 manadas en el primer turno, no está nada mal. Mi turno es bastante más humilde, que me juego una Asverdance Catacombs, un Moxamber que me acabo de rogar, peto la Asverdance, para buscarme una Tropical. Son Naciros, baja una Sabana, y se juega a su Timna. Tumno de Nisan, que roba, baja un Polutet Delta, se busca un Underground, se juega una Mana Crypt, también mucho maná, un Solring, más maná todavía, ya empieza a dar bastante miedo, y por 3 manadas se juega a su otro Comandante, a Timna. Pega con Kenan, y ya roba cartas, pero en respuesta, Arugal se juega un Mystical Tutor, para buscar un Reality Scramble. Y tenemos aquí el primer intento de ganar la partida. Arugal se busca una Tropical, y ya va a ir directo a jugarse su Reality Scramble, pero yo respondo con un Chain of Vapor, que va a hacer fallar su Reality Scramble, y nos libramos de una victoria. Se vuelve a jugar a su Rockrack, y me vuelve a tocar. Mi turn otra vez, me juego unas Breeding Pulse, y por 2 ya me juego a mi Comandante, a Kenan, así que ya está activo mi Mox Amber, que da 2 manadas, que utilizo pues para bajarme una Felwar Stone. Turno de Sondasiros, que roba carta, endereza, se baja un Misty, y va a ir directo a atacar al jugador de Rockrack, a Arugal, para robar ya una carta. Se baja unas Aves del Paraíso, peta su Fetch, por una Tropical, y pasa el turno. Nissan tira por la Cripta, se salva, roba la de turno, y se va directo a la fase de ataque. Con Timna ataca a Sondasiros, y con Thrasios ataca a Arugal. Roba las 2 cartas, por 3 intenta jugar un Favorow Elder, que yo le juego un Mana Drain, porque tanto mana no puede ser bueno, y aparte yo me acabo de robar un Basal Monolith, y pasa el turno. Turno de Arugal. Y por 4 manás, sobrándole uno, se juega una Narset Parter of Bails. A mí, en principio, no es lo que más me perjudica, sobre todo habiendo dos Timnas en mesa. Y Nissan activa a Trasios en respuesta, revela un Noble Hierarch. Se juega una Emergent Zone, y pasa turno. Mi turno, enderezo. Tengo los 3 manás del Mana Drain, me juego con 2, un Talisman of Creativity, saco 2 manás, y me juego un Basal Monolith. Y aquí ya puedo, si entra, sacar mana infinito. Me juegan un First Guardianship, pero yo respondo con un Flood Storm. Y son Nasiros, me juegan un Flood Storm a mi Flood Storm. Dejo que se resuelvan. Y en este punto, pues me juego una Swansong al First Guardianship. Y mi Monolith entra. En este punto, pues podría haber ido a utilizar a Kenan, pero estando la Narset en mesa, pues tampoco tenía oportunidad de ganar automáticamente. Así que prefiero ser un poco más conservador, y pasar el turno. Turno de Son Nasiros, baja Kuna, y por 2 manás, se juega un Neoform. Aquí, pues yo esperaba que se buscara un Gilded Drake, o alguna cosa así. Nadie responde. Pero aquí me hunden la miseria cuando se juega el Collector Uff. Aquí estoy completamente bloqueado porque no me ha venido ni una sola criatura de maná, y me está hundiendo. Y se juega su Thrasius. Y encima, por el verde que le sobra con la Cuna de Gaia, todavía se juega el Assassin's Trophy, destruyendo la Narset, lo cual, pues da a los jugadores que llevan Timna, toda la libertad para robar las cartas que quieran. Me ataca a mí con Timna, Yarugal con el Abasins Pilgrim, y se roba las dos cartas. Pasa turno, turno de Nisan, endereza. La cripta le vuelve a perdonar la vida, y se juega un Carpet of Flowers. Se va directo a la fase de ataque, me ataca a mí con Timna, con Thrasius ataca a Arugal, y el Pájaro de la Swanson que le he echado antes, ataca a Sodna Sirus, por lo cual, pues con Timna, se hace un Ancestral, se roba tres cartas. Activa la Carpet, y uno más, para un Bloom Tender. Y por un mana a mayores, también se juega un Dranin Magistrate. Turno de Arugal. Se juega un Talismán que, al igual que yo, tampoco puedo utilizar. Y me da el turno, enderezo, robo, y me juego una Tierra. Yo ya estoy sin cartas en la mano, estoy bastante fastidiado, y paso el turno. Ahora mismo, la partida está en manos de Sodna Sirus y de Nisan. Fase de ataque de Sodna Sirus, me ataca con la Timna a mí, y ataca con Trasius a Arugal, por lo cual, se roba dos cartas. Y por dos manadas, se juega una Sylvan Library. Peta a la Fetch, para jugarse un Underground Sea. Yo también aprovecho para petar mi Misty, para buscarme un Bosque. Turno de Nisan. Y vuelve directo a la fase de ataque. Me ataca a mí con Timna, a Arugal con Trasius, y con el pájaro a Sodna Sirus, se vuelve a hacer otro Ancestral, aquí en este punto, tiene muchísima ventaja de cartas, y se juega un Flipton de Riel, sobre el Bloom Tender, para ir por la victoria. Sodna Sirus activa Trasius, y se encuentra un Hull Breacher, que ya lo juega inmediatamente. Pero Nisan, tiene el Pact of Negation, de tantas cartas que ha robado, y en este punto, pues ya concedemos todos la partida, porque con el Bloom Tender, y el Free From The Riel, va a sacar mana infinito, y su win condition, es robarse todo el mazo, y al final, pues jugarse un Zashas Oracle, y ganar con el trigger del Zashas Oracle. Las conclusiones que sacamos de esta partida, pues básicamente, ha sido una partida, muy distinta a la anterior, que vimos en el canal, una partida muy centrada, en la fase de ataque, donde Timna y Trasius, pues son barajas que tienen mucha ventaja. La otra conclusión que sacamos, que es que entre las dos Timnas, se han robado muchísimas, muchísimas cartas. Timna es un comandante muy poderoso, cosa que por otro lado, ya sabíamos. También, las dos piezas de stacks que ha habido en mesa, que son la Narset, y el Collector UF, me han impedido completamente ganar, quizás si ese manadrín me lo hubiera guardado, para la Narset, pues hubiera cambiado bastante la historia, pero la verdad, es que vi un hechizo de coste 3, necesitaba los 3 manas, para jugarme el Basalmonoid, que me acababa de robar, y fui de cabeza a ello, y después, pues pasó lo que pasó. Por último, comentar que la partida en tiempo real, duró unos 35 minutos, y nada, Nissan nos ha dejado un link a su baraja, que dejaré aquí abajo en la descripción, por si queréis echarle un ojo al mazo ganador de esta partida. También dejaré el link a mi baraja, por si lo queréis ver. Además, si os ha gustado el vídeo, o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!